Música Voy a presentar el Día Internacional de la Danza el 29 de abril, la obra Entre Palabras, que es una obra que surgió en colaboración con el compositor Sebastián Castaña, que es un argentino con el que estuve colaborando muchos años y que tiene que ver con el conflicto y se llama Entre Palabras porque se generó toda la música o la banda sonora a partir de los sonidos que hay entre una palabra y otra y parece que no hay nada, pero eso es... Y eso a mí, escuchándolo, me generó como mucho conflicto y entonces empezamos a trabajar con una soga como metáfora de este conflicto, de la resistencia y del salir de eso. La voy a presentar en forma de dueto aquí en el Salón de Danza de la UNAM y ojalá que puedan venir porque es una experiencia, es una obra de estructura abierta. Trabajar con el cuerpo que eres, aprende a querer tu cuerpo, me importa mucho esta cuestión de la autoestima y con ese vas a expresar y con ese vas a bailar. No pretender ser el que no eres y buscar tu máximo de tus posibilidades, no la del de junto. Resistimos muchas cosas, nuestros cuerpos, como danza estamos siempre resistiendo el ser como el patito feo muchas veces de las artes. Resistimos a que en esta era donde es el Twitter, estamos más en las redes sociales, en el teléfono, cómo hacer que la gente sí quiera salir de ese teléfono y venir. Entonces es aprender a recibir, o sea, sí entro y me incorporo a también presentarme en redes sociales y a manejar la danza desde otras plataformas, pero resisto a sí invitar al público a que lo vea en vivo, a que lo mismo es mucho más rico ir sentarse con un amigo a tomar un café frente a frente que estar ahí nada más en el chat. Entonces sí es esa resistencia de no nos perdamos en el tacto, en lo físico, en el estar.